Las autoridades siguen buscando a la gente penitenciaria y al peligroso recluso que habría ayudado a escapar de la cárcel, y ahora parece haber cambiado el estatus de la víctima de la funcionaria, pues se emitió una orden de arresto en su contra. ABC Neops reportó que en Florence, Alabama, se está intensificando la búsqueda del sospechoso de asesinato quien escapó de prisión y de la gente que lo custodiaba. Se ha emitido una orden de arresto contra la subdirectora de prisiones del condado de Lauderdale, Vicky White, por cargos de cometer o facilitar una fuga, anunció el sheriff del condado de Lauderdale, Rick Sengleton, en una conferencia de prensa el lunes.